Como siempre, para esta época los brindis se renuevan en continuado, así que el escabio sale con frita sale. El tema es que la vida continúa y a algunos les cuesta rescatarse pa' afrontar la cuestión cotidiana. Se trata de individuos que quedan bollando en un limbo de impresentable accionar en continuado que los lleva a protagonizar curiosos episodios de puros borrachines que son, visteis. Lo que pasó con este piloto en Indonesia, se subió, se iba a subir, se llegó a subir al avión, totalmente borracho. El chupi. Este es el primer puesto de control y fíjense cómo está este hombre, totalmente desequilibrado. Ahí saluda, se percatan una vez que subió al avión, se habrán dado cuenta, pero bueno, quizás no es la función de estas personas que están allí. Se le cayó todo, un desastre. ¡Un desastre! Bueno, este hombre se iba a subir a un avión donde iba a tener por lo menos entre 80, 100 o 150 vidas a su cargo para trasladar vía aérea hacia otro lugar. ¿Había tomado de más? La cuestión, claramente. Eh, imagínate. ¿Queré más? ¿Quién es este señor? Se llama Rodrigo Castañeda, de profesión médico. Es director de un hospital. ¿Costín? Este video que se ha viralizado... Me hace acordar este video, mírenlo, no es imperdible. Uno de los comentarios señala que esta fiesta se realizó en el hospital. Esta fiesta se concretó en un salón de una escuela... En el salón Casa Italia de la escuela Leonardo da Vinci. Claro. ¿Tienen derecho a hacer una fiesta el director y su equipo de trabajo, una fiesta a fin de año? Sí. ¡Vamos! Pero debiera buscar un mejor lugar. Es cierto. ¿Son strippers? No, no son strippers. Es un grupo de danza brasileña que anima las fiestas de esta manera. Y puede haber más. Les cabe, les cabe lo mejor que yo. ¿Es lo mejor que yo? Es, cabe, es rápido. ¿Cuántos son ahí? ¿Está bien? A ver, tres. Tres. ¿Y en mi casa? Te voy a invitar a mi casa, a verico, a mi casa, con todo uso. ¿Y cuántos voltearon? Ocho mil. A ver, yo cuando hay amigos, ocho, diez, doce, ¿no? Siete hijos. ¿Son todos tuyos? ¿Tus hijos te hacen? No, 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 no. Son todos de mi mujer. ¿Vos le ves la cara a los pibes? Sí. Por lo menos, de los siete, cinco se parecen a mí. ¡Ah! Y la cosa no termina acá. Observe el andar de este otro. Anda medio raro, ¿no? Como que el coche está como que, medio que se le queda, no se le queda. ¿En mi mundo termina muerto o preso? Estuvo este hombre tomando, bebiendo y fue a dirigir borracho. ¡Eso está bien! ¡Ah! Lo voy a molestar, lo voy a molestar. ¿Qué me vas a sacar? Te demonio chavo. Vamos, ponerte. ¿Qué es eso papá, tarjeta? Tata, tarjeta, tarjeta, tarjeta. Trabálo. Trabálo. Está hasta los huevos. ¡Ah! ¡No! ¡No! se calcula que la cosa podría empezar a normalizarse cuando hayan transcurrido un par de días de enero pero tampoco hay ninguna garantía de que esto vaya a suceder porque nunca falta el que le agarra el gustito a esto de vivir de brindis en brindis y le pega derecho el carnaval y se te ocurra una amistad y se convirtió en relación o sea no son problemas de familia fue por el alcohol cuidado es pochito lío que hace mucho lío ay por favor ah